Curier es una compañía de logística biofarmacéutica, de logística especializada, en particular en todos los productos que requieran cadena de frío, control de temperatura o que por sus características tengan elegidades altas en su manejo, costo elevado o incluso que sean críticas para cualquier proceso, investigación, tratamiento y que por lo tanto requieran de una solución lo más robusta, personalizada y efectiva posible. Curier es una compañía que tiene más de 50 años en la industria, que ha sido pionera a lo largo de los años en la implementación de mejoras, tecnologías y metodologías de trabajo para el aseguramiento de la calidad. Y es una compañía con presencia global, con más de 2.000 asociados en todo el mundo, oficinas en más de 50 países y con unas soluciones y un sistema de calidad tal que permite procesar y trabajar los productos que están siendo transportados de una manera estándar y homogénea a lo largo de toda su red, garantizando máxima efectividad en el mantenimiento de la cadena de frío y minimización de riesgo para el cliente y para el producto que está siendo transportado. Las tecnologías y las metodologías que Work Courier utiliza para la conservación de la cadena de frío son aplicables no solamente a la industria farmacéutica, sino también a otras industrias que requieran en sus aplicaciones un estricto control de la temperatura y un manejo súper personalizado y de muy bajo riesgo de su carga. Por lo tanto, Work Courier brinda soluciones para la industria de los alimentos, para la industria de los productos químicos, los reactivos, para también la industria industrial o automotriz o para la industria de la producción, porque muchas de las metodologías de trabajo que utilizamos se utilizan también en nuestro servicio de Emergency Park Logistics, que garantiza poder traer piezas, repuestos y partes en tiempos récord y de manera muy ágil. Por lo tanto, prácticamente cualquier negocio que requiera de una extremada rapidez y un extremado control en las condiciones de transporte de la carga tienen mucha coincidencia con el valor agregado de Work Courier. Entonces, como mencionaba, industria de los alimentos, industria de los reactivos, industria de las muestras biológicas, industrias que requieran envíos ultra rápidos, todas tienen ajuste con la propuesta de valor de Work Courier. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, en particular en la industria farma, es que la tendencia es a productos cada vez con mayores requisitos de control de temperatura. Por lo tanto, la necesidad de tener proveedores que verdaderamente puedan garantizar la cadena de frío es una necesidad que va creciendo con el tiempo. Lo crítico a la hora de diseñar una logística de cadena de frío es entender, en primer lugar, cuáles son los factores de riesgo para el envío, hacer un risk assessment y entender cuáles son las características del entorno al que el producto va a ser sometido, cuáles son las rutas posibles para realizar el transporte del producto, cuáles son los perfiles térmicos de las diferentes rutas por donde se podría eventualmente transportar el producto, cuál es la infraestructura que uno se puede encontrar a lo largo de esa ruta, de manera de entender qué cosas podemos hacer a lo largo del proceso del envío en los diferentes lugares por donde ese producto va pasando. Si uno diseña una ruta por determinados aeropuertos, entender qué infraestructura esos aeropuertos tienen, qué accesibilidad tenemos a los mismos, qué puede hacerse y qué no puede hacerse en esa ruta y comparar eso con todas las opciones posibles. Por supuesto que antes de todo esto, tiene que haber existido un alineamiento con el cliente, una convención cabal de cuáles son las condiciones que ese producto tiene que tener para su transporte y si tienen que haber seleccionado apropiadamente los embalajes, las tecnologías, para los rangos de temperatura y para los tamaños que necesitan los productos a ser transportados. Bueno, yo creo que las ventajas competitivas de Work Courier en la industria de la logística especializada son muchas. En primer lugar, un alto nivel de especialización. Somos una compañía que se dedica exclusivamente a este tipo de envíos y por lo tanto, nuestro nivel de expertise, el nivel de entrenamiento de nuestra gente y los procedimientos de calidad y de operaciones que tenemos establecidos para el transporte de carga son, digamos, que gold standard en la industria. La segunda ventaja competitiva que creo que tiene Work Courier es su extremo nivel de personalización. Es decir, nosotros diseñamos cada envío a medida de nuestros clientes, entendiendo sus necesidades, sus prioridades. En base a eso definimos las rutas, definimos los embalajes, definimos el servicio a brindar. En algunos casos es un servicio que incluye todos los servicios de despacho aduanero, en otros casos no. En algunos casos implica proporcionar embalajes, en otros casos no. Por lo tanto, la versatilidad y la flexibilidad que nosotros ofrecemos a nuestro cliente para minimizar su riesgo y darle una propuesta que maximice su seguridad y retorno a la inversión es otro de los pilares fundamentales de la ventaja competitiva de Work Courier. Lo tercero que considero que es una ventaja competitiva es la amplia gama de embalajes que Work Courier puede ofrecer a sus clientes. Es decir, quitamos al cliente la responsabilidad y el desafío de tener que encontrar por sus propios medios embalajes idóneos y ofrecemos una amplia gama de embalajes de pequeño porte para envíos de heavyweight, ya sea activos como también podemos ofrecer, perdón, pasivos como también podemos ofrecer activos. Entonces, la versatilidad de embalajes que ofrecemos a nuestros clientes es otra de las ventajas competitivas. Por último, la robustez de nuestros procedimientos. Work Courier trabaja con una metodología que internamente denominamos el OK to Send. Nosotros somos convencidos de que el peor lugar en donde un envío puede estar es en tránsito. Siempre es bueno que esté o en el embarcador o en el consignatario. Por lo tanto, diseñamos toda nuestra operación para que el tránsito sea el más rápido y seguro posible. Y en algunos casos hay que decidir entre rápido y seguro. Y también ponemos esos factores sobre la mesa a la hora de tomar decisiones. Pero lo importante es que uno recoge un producto y hasta que termina entregándolo en destino, uno debe asegurarse de que todo eso transcurra de la manera más fluida y más corta posible. Y para eso es clave el tratamiento al cliente, la alineación con el cliente en materia documental. Brindamos un servicio que es prácticamente de consultoría para que nuestro cliente entienda cuáles son los documentos, los permisos, los pasos que debe dar, ante qué autoridades para estar seguros de que tanto en origen como en destino se cumplen con todos los requisitos necesarios para que ese producto fluya a través de la cadena de suministros y no quede parado en ninguna aduana, en ningún aeropuerto, en ningún lugar donde no queremos que quede parada la carga. Y para eso, y por eso, en realidad, no recogemos el producto desde nuestro jeeper, desde nuestro embarcador, hasta que no tenemos total certeza de que el producto va a pasar de una punta a la otra sin problema. Ese proceso es el proceso que denominamos de obtención del OK to Send. Y el OK to Send es el hito que internamente tenemos nombrado de esa manera para significar que todo el mundo se puso de acuerdo en origen, en destino y cualquier actor intermedio en que ese producto, con esa documentación, va a poder atravesar su ruta sin ningún tipo de problemas hasta llegar a destino. Me gustaría simplemente comentar que como Work Courier, y en particular como Work Courier Perú, somos una compañía que opera en el Perú desde los años 80, que trabajamos con una gran gama de clientes de la industria farmacéutica, de la industria de la investigación clínica, de la industria de los reactivos y los productos químicos, que tenemos alcance nacional, no solamente en Lima, tenemos una red de agentes que nos da cobertura a nivel nacional en el Perú, que trabajamos para importaciones, exportaciones y movimientos domésticos y metropolitanos de productos farmacéuticos. Contamos con todas las soluciones tecnológicas y de embalaje que cuenta Work Courier en todo el mundo y estamos en condiciones de hacer cualquier logística farmacéutica internacional o doméstica o nacional que se requiera. Incluso ya lo hemos hecho activamente, importamos y exportamos medicamentos, vacunas, producto farmacéutico que requiera control de temperatura, insumos, apps, insumos para la fabricación de productos farmacéuticos, y que somos una compañía que está operando activamente, ininterrumpidamente, y que estamos en condiciones, por supuesto, de brindar cualquier solución logística de importación o de exportación para cualquier vacuna o producto farmacéutico que tenga que ser traído al país, obviamente siempre en línea con las regulaciones locales y dispuestos a colaborar con cualquier industria del sector público o del sector privado para la concreción de esas logísticas a medida que lo vayan necesitando, sea de medicamentos, tratamientos, vacunas, etc. Gracias.